Dicha que eras a mi amor tan puro sin melancolía Que se ha ruado que mi vida falla cuando se limpia Dicha que me caí y no volverá Dicha que eras a que mis ojos en silencio llorarán Dicha mía que viví un instante para no olvidarla Y en la mesa que me se va a quitar y se me guarde por un mar Dicha que me haces que murió y se pude Dicha que eras a que mis ojos en silencio llorarán Dicha que se me guarde por un marido